A partir de mañana del mediodía se inicia la reunión del Consejo Nacional de la Vivienda que vamos a tener la dichosa venida de todos los administradores del país y la presencia del arquitecto Germán Nivelo que es el subsecretario de la Vivienda. Dentro de esta reunión del Consejo también se va a hacer el lanzamiento a nivel interior del país del concurso de escuelas técnicas. Este concurso de escuelas técnicas ya en el año pasado cuando se presentó Catamarca salieron segundos. Primero a nivel sector NOA y segundo a nivel país. Bueno, mañana va a tener la presencia de todos los chicos de las escuelas técnicas de Capital, de Belén, de Tinogasta, de Recreo y de Santa María. ¿Alguna temática en particular o en común a nivel regional para financiar a parte de eso? Para tratar digamos que aparte de eso. Se tratan varios temas. El primer tema es de las escuelas técnicas que se va a hacer una presentación. Está destinado a la población rural. El concurso está destinado a proyectar una vivienda rural. Después se habla de toda la gestión de vivienda a nivel federal, digamos, de todo el país. Después ha habido una... en relación a la energía renovable en las viviendas sociales y sobre la demanda laboral en el Consejo Nacional de Vivienda, Fundación Plaza de Mayo. ¿Y esta cuestión de la demanda laboral es un tema que atañe a todos por igual? Exactamente. A todo nivel país, digamos, se trata siempre... son tres reuniones por año en el país. Y siempre se tratan estos temas para ir viendo cómo va afrontando cada instituto, cada provincia, todo este tema laboral, el tema de gestiones a nivel nacional también con los cupos para nuevas viviendas. Bueno, de todo un poco. En este cupo para viviendas, ¿cómo está Catamar? Bueno, en este cupo para viviendas, ya la Secretaría tiene un cupo de viviendas rurales. Nosotros estamos ya gestionando para iniciar el llamado a licitación de, en esta primera etapa, de 800 viviendas y de 500 mejoramientos de capital. Bueno, todos tienen trámites administrativos, así que estamos iniciándolos. Ya tenemos la venia de la subsecretaría. Cuando se habla de cupos de viviendas, también se trabaja con viviendas para personas con discapacidad motora. Pero ustedes estaban en un proyecto también para aquellas personas que tienen alguna discapacidad visual. Mirá, nosotros de la parte del instituto, todas las discapacidades se atienden, digamos. La prioritaria, porque nosotros construimos viviendas, son las discapacidades motoras. Pero todas las otras discapacidades también tienen prioridad, las visuales, las auditivas. Digamos, todas las discapacidades tienen contención dentro del instituto. ¿Y el cupo para...? El cupo Nación nos indica para discapacidad que es el 5%. Y los otros tipos de discapacidades, como no es, necesitan una adaptación especial por la discapacidad motora, ingresan en el cupo normal de vivienda. Arquitecto, también desde la provincia de la Comunidad hablaba de viviendas para los solteros, para que los solteros puedan acceder a sus viviendas. ¿Cómo se sigue estudiando? Se está trabajando en todo el ordenamiento del cupo para solteros. Lo está haciendo a través de la Secretaría de la Vivienda. Ellos están trabajando, yo creo que dentro de pronto van a hacer la presentación formal de este operatorio. Está creciendo mucho la ciudad capital en cuanto a viviendas, sobre todo el sector norte, el sector... ¿Cómo están con el tema de terreno para la construcción de viviendas en capital? Nosotros estamos trabajando siempre sobre Valle Chico, digamos, en la nueva, las 300 hectáreas, que estamos trabajando actualmente, se están construyendo cerca de 970 viviendas, y estamos en este cupo nuevo, vamos a iniciar cerca de 600 viviendas más adentro de Valle Chico. Se está, ya están volviendo prácticamente, volvió más del 50% de toda la obra de infraestructura, del Tribunal de Cuentas, ya listo para hacer contrato y gestionar en la nación la no objeción financiera. Se está trabajando fuertemente con todo el equipamiento. Casualmente en esta asamblea va a haber una exposición y una presentación de todo lo que es Valle Chico y con todo el equipamiento urbano que tiene, tiene tres escuelas, las comisarías, la línea de transporte, los espacios verdes, prácticamente podríamos hablar de toda la intervención de Valle Chico con la implementación, ya se está puliendo la donación para la universidad también, para el sector de la universidad, un parque de los chicos, de los niños también. Así que, bueno, se está trabajando fuertemente. ¿En qué lugar va a estar? Está actualmente en el sector en el sudeste de la ciudad, continuación de la calle Salgema, digamos, hacia el este.